Cansados de tantos hechos delincuenciales que se registra en la plaza de la Asociación de Vivienda San Juan, esta mañana un poblador denunció la presencia de jóvenes de mal vivir, quienes se apoderan de la plazuela en horas de la noche para consumir algunas sustancias tóxicas para luego cometer hechos que alteran el orden público y la tranquilidad de las familias que necesitan descansar sin ningún inconveniente, Amancio Mendoza Puyo vecino y autoridad de la zona dijo que los serenos y policías llegan al lugar después que los vándalos desaparecen luego de ser avisados por algún efectivo policial o sereno para no ser intervenidos, Mendoza Puyo teme que en algún momento se pueda registrar enfrentamientos entre pobladores y jóvenes que no tienen hora para causar alteración en el distrito. El personal de la policía del serenazgo asiste acá cuando me llaman, pero entre amigos que están haciendo uso indebido aquí en la plaza, entre ellos se comunican, parece que me ven fuera de acá de San Juan que están viniendo la policía del serenazgo, entre ellos se comunican. Llega acá el personal de la policía o el sereno y ya no les encuentro. No sé en qué momento se comunican por uno de los vecinos y justamente anoche estaba conversando con unos cuantos vecinos y me dice que frente a su casa hacen bullas, pelean y gritan, no dejan descansar o no dejan escuchar el programa o algo que quieren ver. ¿Por qué? Porque estos amigos vienen, como dice usted, human. ¿Qué tipo de problemas se han presentado ya a consecuencia de estas personas de mal vivir en esta zona? Más que todo entre ellos pelean, se golpean, se hacen, se malogran. ¿Alteren el orden público, no? Sí, pero hablando del sereno y de la policía, sí asisten, pero entre, entre, entre humones, no sé en qué momento se comunican. Cuando está viniendo la policía, el sereno viene callado. Ahora, don Amancio, en esta, ¿a qué horas mayormente se producen este tipo de actos? Más que todo en la noche. Y si lo hacen, de repente, en la mañana, porque ellos amanecen en la calle, y acá en la plaza se los ve, pues, a las seis, seis y media. Nosotros creímos que, de repente, trabajadores del municipio están viniendo a trabajar temprano. Nos resulta que los humones son los que están acá. Bien, ¿qué decirle a las autoridades, qué decirle a los encargados de seguridad ciudadana, o qué decirle incluso a los mismos vecinos de San Juan con respecto a este tema? Porque el tema de la seguridad no solamente es competencia de la policía o del serenado, también de cada vecino. ¿Qué decirles a ellos? Ya, justamente por eso estoy informando. Los vecinos me llaman a la policía, al serenado, ellos asisten acá. Pero entre amigos de Más Vivir se comunican, no sé en qué momento los ven, ¿sabes? Sí, me refiero a qué decirle a las autoridades, qué hacer, ¿han visto alguna alternativa, qué hacer los vecinos? Conciencia serena. Pero los vecinos a veces quieren enfrentarle a los humones, pero los humones son los que empiezan ya a maltratar. Se enfrentan a los vecinos. Expresan muchas cosas y a su vez tienen armas. Hechizas. Hechizas. Armas de fuego, no, sino armas. Con soportantes. Con soportantes, tierras, maderas, agústas. Le enfrentan a los vecinos. Y los vecinos ya viendo eso no pueden o no quieren enfrentarse. Porque es peligroso cuando ellos se van y se enfrentan, porque estos amigos actúan mal.